...en el mundo de la pesca. Es criador de gallos de pluma, una especie considerada patrimonio cultural de león. Como todos los criadores de la zona, teme los posibles efectos de la línea de alta tensión sobre sus animales. Llevamos aproximadamente unos cuatro años trabajando con el sello de calidad... ...y resulta que después de cuatro años nos encontramos que el gallo de león puede desaparecer... ...exclusivamente por una cosa que se llama electromagnetismo. Tenemos pruebas, un pueblo más abajo. Hace aproximadamente unos quince años se instaló una línea de alta tensión... ...diez veces inferior a la que nos quieren colocar ahora mismo... ...y el gallo de león en menos de un mes desapareció. Lo que me hace gracia es que la Junta de Castilla y León, diputación... ...cada vez que hay una exposición de pesca, se acuerda del gallo de león... ...se les llena la boca con el gallo de león. Yo lo que quiero saber es dónde está ahora. Con esto no se va a parar una línea de alta tensión. Pero lo que sí quiero que comprendan es que con esto se puede acabar una tradición de siglos. Con la pluma del gallo de león se confeccionan las mejores moscas de pesca. Un cebo realizado de forma artesanal que se exporta a todo el mundo. Vivimos aproximadamente unas doscientas personas directamente del gallo de león. No es ningún joven, es un trabajo. Es el único trabajo que tenemos y con el que subsistimos. Red Eléctrica ha ofrecido a los pueblos afectados que propongan trazados alternativos. Estudian como los romanos divide y vence. Nos están pasando la pelota de un lado a otro y lo que sí quieren meter directamente es la línea. Han enfrentado los pueblos, los valles del Torío con los del Curueño, con los del Bernesga. Han enfrentado Asturias y León. Nos están contando la película de que esto va a servir para no pagar tanta luz, que va a ser luz para España. Todo eso es incierto. Nosotros, a través de Internet, que vamos buscando todas estas informaciones, lo que estamos viendo es que esto simplemente es un dinero público que va a beneficiar a cuatro empresas privadas. Camino y su familia tienen su casa en Sopeña de Curueño, el pequeño pueblo donde comenzó la lucha contra el nuevo proyecto energético. Han sido dos años y medio bastante largos y lo que esta gente pensó, esta gente de Red Eléctrica, pensó es que éramos pocos y ancianos. Y se han dado cuenta de que somos bastantes y muy peleones. Está aquí. Anda, vamos por Leña, ven, corre. Corre por Leña. León se ha volcado. Los palentinos también nos han llegado ya noticias de que están diciendo basta ya. Y luego la provincia de Asturias, el consejo de ayer en concreto, lo mismo. Son tres provincias diciendo lo mismo. No a esta línea innecesaria. El escarabajo verde ofreció a Red Eléctrica participar en el reportaje, pero la empresa lo desestimó por estar abierto el periodo de alegaciones. Camino es una de las personas que se ha movilizado para reunir estas alegaciones con las que poder explicar en Bruselas los motivos por los que se oponen al trazado. Esperan que una comisión valore si el proyecto cumple la legislación europea de medio ambiente. Las torres que van a poner ahora, ¿os fijáis en aquella casa de dos alturas? Pues para que os hagáis idea serían como mínimo de 22 pisos. Esa sería la comparativa con la altura que tenemos de las torres. Cruzaría de una ladera hacia la otra ladera. Los municipios afectados no entienden por qué tienen que soportar el peso de una línea que transportará una energía que aún no se produce. Ni se ha creado la regasificadora de Gijón, del puerto del Musel, que se supone que es el comienzo de este proyecto, ni se han creado tampoco las centrales de ciclo combinado. Entonces estamos hablando de algo humo. Estamos hablando de humo. Ahora mismo se está hablando ya de que es hora de que nos den compensaciones. ¿Qué compensaciones tiene la salud? ¿Qué compensaciones tiene el futuro de nuestros hijos? ¿Qué compensaciones tiene el futuro de estas tierras? Es decir, no tiene ninguna compensación económica. Hola, buenas tardes. Bien, voy a esta casa de Yolanda. Bien, bien, bien. Nos han quitado la ganadería, nos han quitado la minería. La gente va marchando. Afortunadamente ahora mismo esto está cambiando. La gente está volviendo a los pueblos. Gente joven, gente que se ha embarcado en hacer proyectos de turismo rural, con restaurantes. Entonces esto se va un poco repoblando otra vez. No nos queda nada más a la montaña de León. No le queda más que el desarrollo con el medio ambiente. Vaya día más bueno. Hay quien dice que no vamos a conseguir nada. Y no hace mucho en una entrevista alguien me preguntó, si no vais a conseguir nada, ¿qué habéis sacado de todo esto? Entonces lo único que puedo decir que hemos sacado es que hemos aprendido a luchar. Que yo era una persona desencantada, que ya ni tan siquiera votaba. Y he enseñado a mis hijos pequeños que realmente si algo se quiere hay que luchar por ello. Y la única batalla que se pierde es la que no se lucha. Quizás mucha gente piense que somos demasiado dramáticos y demasiado fatalistas a la hora de hablar de esta línea de alta tensión. Pero la gente lo que tiene que entender es que si ahora lo que defienden es que esta línea no afecta, no provoca ningún impacto, excepto el visual. Y todo porque no pueden disfrazar las torres, claro. Eso será lo que luego utilicen para decir que por ese corredor será por donde quieran sacar toda la metralla que ellos quieran disfrazar de necesidad social, progreso, desarrollo. Y nos lo venderán como imprescindible y necesario. Y querrán seguir sacándolo en favor de su beneficio, el beneficio de grandes empresas. Y nosotros seguiremos pagando el pato. Nosotros los mismos de siempre seremos los que tenemos que entregar lo nuestro y ser los auténticos sacrificados en el verdadero interés de todo esto. Mis hijas llevan casi tres años viéndome poquísimo. Y toda esta falta de dedicación, la verdad, solo solo lo justifica lo importante que es para ellas defender su futuro. Y si de su padre y de mí depende, se convertirán en activistas. No serán opositoras pasivas de cualquier otro atropello que hipoteque sus vidas. Y entierren sus ilusiones. Lucharán también por defender su futuro. Y ojalá crezcan felices, sin torres de la tensión, en la tierra que quieren y donde quieren vivir. Música Música Gracias por ver el video.